...dante, fuerte, muy buenas proporciones, alto y largo, de óptimo tipo y de alimentación, muy buena cabeza, color de ojos, expresión, muy buena línea superior con cruz alta, muy buen largo y conformación de su grupa, muy buenas circulaciones posteriores y anteriores, muy buen desarrollo del pecho y antepecho y en la fase del movimiento realmente muestra muy buena centralización de ambos trenes, muy buen rigor, muy buena libertad en su paso anterior, mantiene siempre su cruz alta, agradecido el cuerpo. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer! Segundo lugar, el ejemplar Rúmero 64, un macho de adecuado tamaño, medianamente fuerte, también de óptimo tipo y de alimentación al igual que el primer ejemplar, muy buena cabeza, color de ojos y expresión, muy buena línea superior con cruz alta, muy buen árbitro de formación de su grupa, muy buenas regulaciones posteriores y anteriores, también muy buen desarrollo del pecho y antepecho y al igual que el primer ejemplar, muy buena centralización con muy buen paso. ¡Lo felicito! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!